Gracias. A, B, A. A, B, A, B, A. A, B, 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 A, B y 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 una de un de un de un de un de y concedida control is out of a shape control the production of the polymer that is antigen better from plasma membrane of RBC says that antigen on T com which is present on the surface so that tells us this is a which kind of blood group okay next the gene i a has 3 ll how many y baby that produces a slightly different form of sugar and I design the produce any to go back yaya yaya para suguar enocepa centígenena laquita yo ha o has not yet canta en el no 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 y 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 ¿Suscríbete al canal? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.